Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Jardín de Chelita. En esta ocasión quería platicarles de esta linda planta de hojitas carnosas llamada pececito o nematantus gregarius, el cual es un nombre científico. A ella comúnmente se le conoce como planta pececito porque sus hojas evocan a un lindo pez. También cuando florece da unas pequeñas flores de color naranja que son muy vistosas y también se parecen al pececito, sobre todo a ese pececito llamado Nemo de la película, que es el pez payaso creo y es color naranja. Esta planta te da una florecita igualita a ese pez, de ahí su nombre. Te platico que ella es originaria de Sudamérica y que yo ahorita no la tengo florecida, ya le voy a cambiar de maceta. Para tenerla florecida hay que colocarla por lo menos unas 3 horas de sol, no mucho sol, tiene que ser pocas horas de sol, ya que un exceso del sol no le va a hacer bien, la va a quemar o la va a resecar demasiado y la planta se nos va a morir si excedemos en cuanto a su exposición solar. Eso es en cuanto a luz. En cuanto a sustrato, quiero platicarles que yo la tengo con tierra de jardín común, acompañado de un poco de perlita y un poco de hojarasca. Esto para tener un excelente drenado, ya que les platico que al ser una planta un poco semisuculenta, porque sus hojitas son carnosas, y ahí les va el tip, cuando las hojitas de una planta son carnosas, significa que ella almacena agua en sus tallos y hojas, lo que la hace muy susceptible a un riego extremo. Si la regamos de forma extrema, lo más seguro es que la planta va a sufrir, porque ella ya recolecta agua en sus hojas, pero cuando la planta es de hojitas, como en este caso, de hojitas así, menos gorditas, pues si requiere un riego más seguido. En cuanto a esta linda planta, pececito, sus hojitas evocan la forma de un pez, y por el embés tienen un color muy bonito, como un color vino o un color rojito, y son sus hojitas muy brillosas de un verde, me encanta porque es un verde bien fuerte, como un verde súper, súper fuerte, y carnositas sus hojas y brillosas. Hay veces que se ponen un poquito polvosas las hojas, esto es porque también le gusta la pulverización, de vez en cuando o dos veces por semana está bien pulverizar nuestra planta pececito, para lograr que sus hojas brillen y luzcan en su máximo esplendor. Yo esta, como les digo, no la tengo florecida, porque la tengo en el interior de la casa, y para que me florezca la tengo que poner tres horas al sol, y ya le voy a poner en una maceta muy bonita, para que ella empiece a florecer. Bueno, ya les platiqué de la luz, tres horas de sol al menos al día, para que pueda florecer, ya les platiqué del sustrato, no es exigente con el sustrato. En cuanto al abono, bueno, yo la he fertilizado solo una vez, desde que la tengo hace aproximadamente unos cuatro meses, la he fertilizado solamente una vez. Pero como la tengo adentro del sol, para que el fertilizante haga bien su efecto, esta plantita necesita sus buenas horas de sol. Una vez que haga el trasplante a su nueva maceta, entonces ya la voy a poner más sustrato, una maceta un poquito más grande, y su fertilizante, esto, para que empiece a hacer acción el fertilizante, con un buen sustrato, y las horas adecuadas del sol, y me empiece a regalar sus primeras florecitas. Ya se las estaré mostrando cuando esté florecida. Bueno, ya les dije de luz, de riego y sustrato. El riego, acuérdense, dos veces por semana, porque es una planta semisuculenta, sus cejitas están carnosas, no se vayan a pasar con el riego, porque la pueden pudrir, y no exceso de sol, porque se les va a morir en un exceso de sol. En cuanto a su reproducción, muy fácil, es también así como las suculentas, que nada más cortas un gajito, lo pones en sustrato, y ya tienes otra linda planta, nematantus, o pececito. Es muy fácil de reproducir también. Bueno, estas yo las tengo así, sin florecer, pero ya se las voy a mostrar próximamente en su nueva maceta, y más florecida, entrando a esta primavera, espero me empiece a regalar sus primeras flores. Y bueno amigos, esto es en cuanto a la linda planta pececito. Falta lo de las plagas. No es muy susceptible a plagas, desde que la tengo, la verdad que no es susceptible a plagas, la tengo en esta macetita donde la compré, ya le toca cambio de maceta, y estar en compañía a lo mejor de algunas otras plantitas, pero no es susceptible a plagas más que al algodoncillo. Pero eso se puede evitar teniendo un riego moderado, sin exagerar, que no haya tanta humedad, porque eso sí le puede ocasionar la plaga del algodoncillo. Y otra cosa, es bueno también esta planta pececito ponerla en compañía de otras plantas. Por ejemplo, la puedes poner en una maceta grande, y ella puede cubrir toda la parte baja de la maceta, y acompañar con una planta que crezca a lo largo. Esa es una buena forma de tener a la pececito. Y la puedes tener también en macetas colgantes, o solita ella en una simple maceta para que luzca espectacular. Bueno, amigos, eso es lo que tenía que decirles sobre esta planta. Espero la puedan conseguir, o si la tienen, espero la puedan tener muy bien cuidada, y muy frondosa y bonita en sus jardines. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme también en mi página de Facebook e Instagram. Les agradezco mucho todo el apoyo que le han dado al canal, y les mando un abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima.